Acá me topé con cosas muy interesantes, creo que vamos a hacer algunas redes de trabajo, me pareció como que hay mucha compatibilidad entre Colombia y México, en cuanto a los géneros musicales que se trabajan en los circuitos, y pues creo que estuvo bueno, de repente como que hay muchas cosas, y quisiera uno entoparse más, pero es un buen comienzo.